el trazado de la circulación interna de los pacientes, sino también para reforzar la estructura y el equipamiento necesario de este factor sanitario, ya estamos trabajando y entregando el equipamiento que consideramos van a necesitar. El gobernador y demás funcionarios llevan tranquilidad a la gente, pero también están adoptando otras medidas. Ayer lo escuchábamos en conferencia de prensa, sobre todo con el área problemática que es resistencia, donde están concentrados los casos y también siguen llegando insumos de nación. ¿Qué nos puede contar el contexto puntual ahí en resistencia? Sí, así es. Resistencia hoy tiene el mayor porcentaje de número de casos de toda la provincia y exceptuando dos localidades que cuentan con casos positivos, pero que se han contagiado fuera del país. El resto de los contagios han sucedido dentro de Gran Resistencia. Por ende, las medidas que se están implementando en esta localidad son más que necesarias porque necesitamos restringir la circulación, la circulación comunitaria de las personas, pero también disminuir la circulación viral y de esta manera evitar el mayor número posible de contagios. Estas son medidas que me parecen importantes imitar en el resto de las localidades. Sé que el Intendente Sander está trabajando muy bien y de hecho lo constatamos al ingresar. Castelli es una localidad que está trabajando fuertemente en la prevención del COVID y nosotros acompañamos y apoyamos el trabajo que viene realizando el Intendente Pío Sander porque estamos convencidos de que justamente eso es lo que está contribuyendo al resultado que estamos teniendo hoy. Y con respecto a la otra pregunta de equipamientos y de insumos, estos están viniendo semanalmente desde Nación para la provincia. Además de lo que la provincia incorporó en estos meses, no solo para COVID, sino para el resto de las patologías, también en este momento están llegando desde Buenos Aires más respiradores. Hemos tenido ya aproximadamente 24 respiradores que se han distribuido y hoy están llegando 4 más. O sea que vamos a contar con un total de 28 respiradores que son enviadores de Nación, además de insumos. Bueno, doctora, para finalizar, si bien se hace hincapié en lo que tiene que hacer el ciudadano, la población, hemos visto muchos contagios que se dieron en profesionales de la salud. ¿Tiene algún mensaje para ellos? A veces la confianza, algún sistema de protección que no se usa como corresponde, terminan ellos también siendo infectados. Sí, así es. Lamentablemente los contagios que se dieron en nuestra provincia, en profesionales de la salud, digo lamentablemente porque si hay algo que tenemos en la provincia, son profesionales de salud de excelencia. Como médica, como médica pediatra que trabajé más de 16 años, 17 años en la provincia, en el sistema de salud pública, en internación, conozco lo que significa estar adentro del sistema de salud asistiendo a pacientes y sobre todo internados. Y creo que el mensaje para todos mis colegas y para todo el recurso que trabaja dentro del sistema sanitario es no nos confiemos. Somos seres humanos que tenemos la misma posibilidad de contagio y aún más ante la situación que estamos viviendo y los lugares donde desempeñamos nuestras funciones. Entonces es importante, y resaltando esto, de que los contagios no fueron desde pacientes hacia profesionales, sino de profesionales entre profesionales. No nos descuidemos con las medidas de bioseguridad que tanto pregonamos. Pregonamos el distanciamiento, pregonamos el aislamiento obligatorio que nosotros no podemos cumplir porque tenemos que estar como profesionales y recurso humano esencial, trabajando en nuestros lugares, respectivos lugares. Sí, dentro de los mismos, tener los cuidados necesarios para evitar el contagio. El lavado de manos, la distancia entre las personas con las que entablamos alguna comunicación, con el paciente y obviamente no pensar que somos superpoderosos y que a nosotros no nos va a tocar porque lamentablemente estamos más expuestos y no solo al contagio de los pacientes, sino también a veces por bajar la guardia nos contagiamos entre nosotros. Muchas gracias, Ministra, muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio.